Ajá, ¿Quién es? DJ Show, Gabbana Music, Matías, Elish Llevo mucho tiempo buscándote Tú eres la mujer que yo siempre desiré Yo sé que tú me deseas también Tú y yo la pasaremos muy bien, mujer Llevo tiempo buscándote, deseándote Tu mirada me tiene loco, lo puedo ver Ahora que te tengo no lo puedo creer En mis sueños me imaginaba pensándote Yo sé que tú me buscabas y yo sé que tú me deseabas Lo puedo ver, mujer, si te noté en la mirada Yo sé que tú me esperabas y yo sé que en mí pensabas Yo sé, mujer, que en la noche contigo tú soñabas Llevo mucho tiempo buscándote Tú eres la mujer que yo siempre desiré Yo sé que tú me deseas también, mujer Llevo mucho tiempo buscándote Llevo mucho tiempo buscándote Tú eres la mujer que yo siempre desiré Yo sé que tú me deseas también, mujer Y yo, pasemos el tiempo besándonos Cuando caiga la noche escapémonos Y yo, pasemos el tiempo besándonos Cuando caiga la noche escapémonos Llevo tiempo buscándote, deseándote Tú mirabas, me tienes loco, lo puedo ver Ahora que te tengo no lo puedo creer En mis sueños me imaginaba besándote Yo sé que tú me buscabas y yo sé que tú me deseabas Lo puedo ver, mujer, si te noté en la mirada Yo sé que tú me esperabas y yo sé que en mí pensabas Yo sé, mujer, que en la noche conmigo tú soñabas Llevo mucho tiempo buscándote Tú eres la mujer que yo siempre desiré Yo sé que tú me deseas también, mujer Llevo mucho tiempo buscándote Tú eres la mujer que yo siempre desiré Yo sé que tú me deseas también, mujer Cuando me seduce, rápido te luces Con tu movimiento, mami, apágame la luz Contigo me relajo mientras tú me seduce Me gusta como tú me conduces Sube la temperatura, bésame con locura Haciendo travesura, no, vamos pa' la luna Tú eres tremenda hermosura Mami, como tú ninguna Tienes tremenda curvatura Matías, agrega una más a la colección Representando Chile y El Salvador DJ Show Mami, ya tú sabes que sigo deseándote Desde El Salvador para mi gente